El presidente Felipe Calderón Califica como cobarde el asesinato de Rodolfo Torres Si habrá elecciones en Tamaulipas La muerte de Rodolfo Torres es un crimen que le duele mucho a Tamaulipas Hola que tal, bienvenidos a una edición más de su noticiero Conexión Total Iniciamos con la información de este martes 29 de junio con noticias lamentables El candidato de la coalición Todos Unidos al gobierno del estado de Tamaulipas Rodolfo Torres Cantú murió la mañana de ayer en un ataque con armas de fuego cuando se dirigía al aeropuerto Pedro José Méndez por la carretera Sotolamarina Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 horas a la altura del kilómetro 9 de la carretera Ciudad Victoria Sotolamarina cuando el candidato del Partido Revolucionario Institucional se dirigía al aeropuerto para trasladarse a la ciudad de Vallermoso en donde este mediodía realizaría su cierre de campaña En el atentado se han confirmado al menos 5 muertos que viajaban en el convoy del candidato priista entre ellos su coordinador de campaña Enrique Blackmore y su secretario particular Alejandro Martínez Aurelio Vallesa, Dante Quirós y Dante Castelo según confirmó el coordinador de asesores Jesús Collado para el diario La Crónica Otros cuatro heridos fueron trasladados hasta el Hospital General Doctor Norberto Treviño en la capital de Tamaulipas custodiados por elementos de la policía estatal y del ejército Torrecantú era médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tamaulipas Nació el 14 de febrero de 1964 y era el segundo de cuatro hijos del matrimonio formado por doña Ana María Cantú de Torre y don Egidio Torre López decano del priismo tamaulipeco Al candidato de la coalición Todos Tamaulipas integrada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza le sobreviven su esposa Laura Graciela de la Garza Montoto y sus hijos Laura Graciela, Rodolfo y Paulina El último evento público de Torrecantú había sido el domingo por la noche en el estadio Tamaulipas de Tampico en donde se realizó su cierre de campaña en el sur del estado ante más de 20.000 personas Continuando con esta lamentable noticia el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas anunció que continuará el proceso electoral que se realizará este domingo 4 de julio En sesión extraordinaria, el consejero presidente Jorge Luis Navarro Cantú lamentó el ejercicio de violencia y condenó el asesinato de Rodolfo Torrecantú candidato a la gubernatura Dijo que toca a la coalición Todos Tamaulipas designar al nuevo banderado para el gobierno del estado aunque las boletas electorales permanecerán con el nombre de Rodolfo Torrecantú ya que están impresas y distribuidas El instituto estará atento a la determinación que adopte la alianza Dijo Navarro Cantú, consignó que el proceso electoral seguirá adelante Cabe hacer mención que el Consejo General del IETAM se declaró en sesión permanente con posibilidad de sesionar en cualquier momento Y bien, el presidente Felipe Calderón condenó lo que llamó cobarde asesinato de Rodolfo Torrecantú candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas En un mensaje en los medios, el mandatario dijo que se trata de un hecho condenable que merece el repudio de la sociedad entera Además expresó sus más profundas condolencias a mi hijos y familiares del candidato y sus acompañantes también asesinados El presidente dijo que se comunicó con Beatriz Paredes dirigente nacional del PRI así como el gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores para hacerle el apoyo incondicional en el esclarecimiento de los hechos Aseguró que el gobierno federal trabajará sin descanso para encontrar a los culpables y llevarlos a la justicia El mandatario federal añadió que el crimen se trata de un hecho que atenta no solo contra un candidato sino contra las instituciones democráticas por lo que reclama una respuesta unida y firme de todos los que trabajan para la democracia El crimen organizado, subrayó representa la mayor amenaza para los mexicanos Es un enemigo que no conoce límites y atenta contra la paz y las instituciones Estas fueron las declaraciones del gobernador Eugenio Hernández Flores Dijo que la muerte de Rodolfo Torre Cantó es un crimen que le duele mucho a Tamaulipas y es un crimen que simbra a México Esto en conferencia de prensa ayer por la tarde en el Salón Independiente del Palacio de Gobierno tras los lamentables acontecimientos El mandatario estatal expresó su condolencia a los familiares de los deudos y condenó el ataque Informó que luego de los lamentables hechos estableció comunicación con el presidente de México Felipe Calderón quien le refrendó su compromiso con Tamaulipas y le ofreció colaboración plena para coadyuvar con las investigaciones necesarias y esclarecer los hechos Explicó que el Gabinete de Seguridad se encuentra en sesión permanente y confirmó que el mismo secretario de Gobernación Fernando Gómez Montt había arribado a esta capital para participar en la reunión Eugenio Hernández Flores descartó que el doctor Rodolfo Torrecantú hubiera recibido amenazas de muerte o que le hubiera confiado algún indicio sobre un posible atentado como el que le costó la vida este lunes al candidato del PRI al gobierno del estado En entrevista el mandatario tamoripeco reveló que apenas el pasado domingo se había reunido un rato con Torrecantú para ver el partido de fútbol de la selección mexicana Hernández Flores reiteró su dolor por la pérdida de quien consideró una excelente persona de gran calidad humana El partido revolucionario institucional decidirá en las próximas horas quien será el candidato a gobernador que sustituya a Rodolfo Torrecantú por lo que en el transcurso de hoy o miércoles se realizaría el consejo político estatal del PRI para darle el aval al nuevo candidato De acuerdo a la información recabada en la sede del comité estatal del PRI y del IFE los diputados locales legisladores federales presidentes municipales y secretarios de gobierno o funcionarios públicos están inhabilitados por ley para buscar la designación del partido como candidatos a gobernador Los periodistas como Marco Antonio Bernal Gutiérrez Miguel González Salú Manuel Muñoz Cano Enrique Cárdenas de la Veñano Oscar Almaraz Esmer Antonio Martínez Torres y Guadalupe Flores Valdés son los priistas que están con el ánimo del centro para ser elegidos De acuerdo a la información que se difundió en el PRI no se descartó que entre hoy y mañana pudiera ser electo el próximo candidato a la gubernatura Esta noticia invadió también las redes sociales desde dolor hasta indignación malestar y coraje manifiestan cientos de personas en el Twitter del Partido Revolucionario Institucional por la ejecución del candidato tricolor a la gubernatura del Estado de Tamaulipas Rodolfo Torrecantú desde que se dio la información sobre el asesinato del candidato de la alianza Todos Somos Tamaulipas el Twitter del PRI no ha dejado de recibir el pésame para la familia muestras de solidaridad y mensajes de frustración sobre la inseguridad que se vive en el país algunas de las leyendas que publicaron fueron que el PRI estaba de luto que todos los priistas están de luto indignados y que hay tristeza e impotencia por otra parte el Departamento de Estados Unidos también lamentó este lunes los hechos violentos que terminaron con la vida del candidato PRI Rodolfo Torre y otros miembros de su equipo en una breve declaración sobre el atentado contra Torrecantú una vocera del Departamento de Estados Unidos añadió además que hacen votos porque la jornada electoral del próximo 4 de julio en varias entidades ocurra pacíficamente hasta aquí la información muchas gracias por su atención les recuerdo que tenemos una cita en la próxima edición de su noticiero Conexión Total yo soy para Mercado pásenla bien hasta la próxima